Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Toda la información aquí en el mundo al rojo maduro. Se enroca en el aislamiento internacional y aumenta, señoras y señores, la represión. Tras más de tres semanas de la celebración de las elecciones en Venezuela, la Organización de Estados Americanos dice dar por muerta la democracia en el país caribeño. El régimen de Nicolás Maduro apunta ahora a los artistas, a los deportistas y a otros profesionales de la sociedad venezolana. Daniela Larreal, una de las leyendas del ciclismo en pista de Venezuela, campeona olímpica y participante en cinco Juegos Olímpicos, fue hallada muerta en Las Vegas, ciudad en la que vivía tras marcharse de su país por las amenazas de muerte por su oposición a Maduro. Les doy solo este detalle absolutamente escalofriante recordando el testimonio sobrecogedor ayer de Azabache que nos hablaba de las torturas que se están viviendo en Venezuela. La represión aumenta en el país. Yo creo que aquí mismo en este programa advertía que las elecciones eran una trampa. Esta vez es cierto que esta mujer extraordinaria que es Corina Machado no tiene una estrategia. Has construido una estructura de resistencia en los pueblos, en las ciudades. Es decir, no es como otras veces. Están preparados para mantener en pie, digamos, la resistencia al pucherazo y a la dictadura. Pero era una trampa. Era una trampa, yo creo que era una trampa porque en qué cabeza cabe que un dictador o un régimen dictatorial convoque unas elecciones para perderlas. Es decir, las convoca en todo caso para hacer el paripe y sobre todo, en mi opinión, como hacían los antiguos dictadores de toda la vida, para sanear su propio régimen. Es decir, para depurar internamente su régimen. Aquellos que tontearan en ese lapsus de creencia de que podría instaurarse de verdad la democracia en Venezuela, que tontearan con la oposición o se mostraran débiles o accesibles, tomarles la matrícula para arreglón seguido cerrar filas y depurarlos. Yo creo que están en esa, ojalá, ojalá de alguna manera Corina y los venezolanos consigan echar abajo a este canalla. Queremos mostrarles unas imágenes porque el tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, no quiere que el mundo vea una masiva protesta en su contra que está sucediendo en Caracas, encabezada por María Corina Machado. Vamos a ver esas imágenes. Todo lo que nos llega desde Venezuela, señoras y señores, es absolutamente sobrecogedor. Es emocionante, ¿no les parece? El país se está abramando. Estamos del todo de acuerdo en el análisis y yo voy más allá. Ahora mismo por el nivel que tiene de metástasis Venezuela para sacar a Maduro, bajo mi punto de vista, o lo matas o lo sacas a palos. Con manifestaciones no creo que se pueda con el nivel que tienen. Me recuerda lo que me cuentan trabajadores míos mayores rumanos para echar a Ceauchescu, que es por la fuerza, porque esta gente no se va si no. Ojalá me equivoque. Desgraciadamente yo tengo la sensación y bueno, la convicción de que he llegado a este punto. Además hay que tener en cuenta, si se hablaba, se hablaba, siempre había una esperanza. El ejército en un momento dado se pondrá del lado del pueblo, o sea tal. Mira, el ejército, Maduro, que sabe que esas cosas ocurren, se ha tomado la molestia en atomizar el mando del ejército hasta un punto en el que ningún general tiene suficiente ascendencia entre las unidades que dirige. Porque que sepan los espectadores que Venezuela tiene más generales que el ejército de los Estados Unidos. Porque eso es lo que ha hecho. Lo que ha hecho, primero para comprar y recompensar a mandos intermedios y ascenderlo a general como rango para que cobre y tenga sus prebendas. Y después, lógicamente, para que los generales tengan un mando ridículo, una tropa ridícula a su mando. Pero sobre todo también está detrás el narcotráfico. Es decir, es que la parte fundamental del ejército está implicada en el cártel del tráfico de drogas que está vinculado al régimen. Como todo es para América. Bolivia, todo está financiado por lo mismo. Esa esperanza de que el ejército podría en un momento dado, eso yo he pensado, nunca se sabe. Nadie tiene una bola de cristal. ¿Se revelarán los mozos de escuadra contra lo que les mandan los de arriba? ¿Se revelarán los generales contra Maduro? Al final ocurre como en el 2 de mayo de Madrid, que ni siquiera fue todo Madrid el que salió a la calle, sino que fue en una vanguardia de gente que estaba hasta el gorro de pipas y entonces salió. Salió y ya está. Aquí hay mucho exiliado que está en contra de Maduro. Sí. Seguimos una cuenta de Eduardo Menoni, donde en este tuit de Menoni, que da cumplida cuenta e información sobre la situación en Venezuela, dice, me cuentan mis fuentes dentro del palacio de Miraflores, que el tirano Nicolás Maduro luce más demacrado que nunca. Está en pánico total porque el mundo no cree ya la farsa burlesca en la sala. Dice Maduro, se sabe perdido y solo. Lo bueno de Maduro es que es un inútil, o sea, no tiene talentos, no es un tío con desparpajo. Hay otros dictadores que han sido por lo menos talentosos. Este hombre no tiene ningún talento alguno. Stalin era un mediocre, pero tenía una mala baba que le tenía más miedo a Stalin. Claro. Era un mediocre de cuidado. Es decir, todo el mundo cuando llegó al poder, incluso los que habían estado solo decían, no puede ser, si este era el más lerdo de todos nosotros, pues al final llegó al poder. O sea, tan lerdo no sería, pero igual ocurre que a veces es el miedo. El miedo es un sentimiento ayepto que lo pude todo. El miedo. La sociedad es con miedo, y esto nos está pasando a nosotros. Ahí le metemos miedo a Maduro. Así le invertimos. Pero nosotros también tenemos que tomar nota, tenemos mucho miedo. Por eso nos pasan muchas cosas, porque es puro miedo, es puro miedo. Pues vamos con más escándalos de este tirano. Sepan ustedes que el nuevo escándalo de Maduro es hackearon y vaciaron la cuenta bancaria de la Embajada Argentina en Caracas. Bueno, sobradamente conocido por todos, ¿verdad? Que mi ley no es santo de la devuación, ¿verdad? De este canalla. Hackean y vacían la cuenta bancaria de la Embajada Argentina en Caracas. Es que esta gente que son... ¿Qué podemos esperar? Esta gente son pistoleros. Si son kinkis, pistoleros, pues imagínate. Es que, y bueno, y nosotros, yo deseo de verdad, y conozco a muchos venezolanos, tengo amigos venezolanos, que están aquí, son de la diáspora, que han tenido que salir de ahí por pies, millones de ellos, millones. Hablamos de refugiados, hay millones. Esos refugiados a la izquierda española les importan una giga. Eso no. El supremo de Maduro, señoras y señores, es también una noticia de alcance última. La sentencia del megafraude, William Cárdenas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José. Bienvenido, William. Una noticia importante, cuyo análisis esperamos de ti. Un hombre, además, con profundo conocimiento sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, muchas gracias, María José. En primer lugar, decir que efectivamente acaba de publicarse la sentencia mediante la cual el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acaba de convalidar el fraude que da la presidencia de la República de acuerdo a los resultados del Consejo Nacional Electoral producidos el 28 de julio pasado. En primer lugar, tengo que comentarles que este Tribunal Supremo es un órgano del gobierno venezolano. O sea, sobre los magistrados del Tribunal Supremo prevalece la figura del Ejecutivo, quien da las órdenes acerca de cuáles van a ser las líneas que deben seguir las sentencias que se dictan en el Tribunal. Esto lo invalida por completo. En segundo lugar, comentarles que este ha sido un procedimiento completamente insustancial, un procedimiento innominado en un recurso en el que ni el Tribunal tenía competencia ni el recurrente, que es Nicolás Maduro, tenía cualidad o interés para ejercer el recurso. O sea, lo que se perseguía en el fondo era darle una especie de certificado de validez a los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral, que todos sabemos que fueron fraudulentos y que le dan la presidencia de la República para el periodo 2025 al 2031 a Nicolás Maduro. Esto no es otra cosa que convalidar un golpe de Estado. O sea, el Tribunal Supremo ahora, así como los miembros del Consejo Nacional Electoral se convirtieron en cómplices, colaboradores y cooperadores en los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido durante todas estas dos semanas o tres casi después de las elecciones, ahora son los magistrados del Tribunal Supremo los que tendrán que rendir cuentas en algún momento ante la jurisdicción universal por tomar una decisión de esta naturaleza. En Venezuela, por supuesto, esto era algo que estaba prácticamente anunciado. Nadie esperaba una cosa diferente. Ya hay pronunciamientos en la comunidad internacional. Hay uno especialísimo, que es el de la misión de determinación de los hechos. Es la misión independiente de la ONU para la determinación de los hechos de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela como crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues los tres integrantes de la directiva de esa misión se acaban también de pronunciar diciendo que esta decisión del Tribunal Supremo es completamente írbita. No tiene ningún efecto y no puede causar ningún tipo de consecuencias. Todo lo contrario. Convalida el golpe de Estado en el que Nicolás Maduro, su dictadura militar, porque no hay que olvidar que es una dictadura sostenida por las Fuerzas Armadas, por los más altos mandos de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues han quedado incursos en todo esto. Esto les hace perder también a estos magistrados cualquier privilegio o inmunidad que pudiera favorecerlos a la hora de que se iniciara alguna investigación contra ellos. En este momento, de conformidad con la Constitución venezolana, con los artículos 353.333 de la Constitución venezolana, cualquier juez de municipio en Venezuela puede perfectamente dictar una orden de detención contra estos señores por haber quedado incursos en este fraude. Al margen de, efectivamente, William Cárdenas, esperar ese lamentable fallo, esa lamentable decisión, podemos observar desde el Mundo al Rojo cada noche las revueltas, cómo Venezuela está saliendo a la calle, cómo después de ese fraude de esta victoria electoral, la oposición en Venezuela está actuando. La pregunta es, ¿crees que se pueden abrir grietas en el régimen de Maduro? Todo lo que nosotros estamos compartiendo desde el Mundo al Rojo, que es ver cómo se está clamando en las calles y cómo está trabajando la oposición, con qué valentía lo está haciendo en ese país del terror. La pregunta a un experto como tú, ¿se pueden estar abriendo grietas? Mira, la situación es tan flagrante, o sea, ha ocurrido ante los ojos del mundo entero. Primero, Nicolás Maduro anunció que si perdía, habría, se produciría un baño de sangre. Ese baño de sangre se produjo. No fue, fue una amenaza antes de las elecciones y luego fue una amenaza cumplida. O sea, Nicolás Maduro quedó en curso directamente como responsable, él, junto con todo el grupo que lo acompaña en lo que se llama la cadena de mando, quedaron en curso ya, pero, pero, de una manera, de una manera completamente velada de, de, de que son los responsables de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela. Todo esto está generando dentro del país y fuera del país una reacción, una reacción de los ciudadanos que no están dispuestos a aguantar veinticinco años más de castrocomunismo. El chavismo es sólo eso, castrocomunismo, y lo que ha traído a Venezuela ha sido pobreza, miseria, tragedia, dolor, destierro, muerte, tortura, o sea, todos los crímenes que están previstos en el Estatuto de Roma. Entonces, esto, este hecho, tiene un impacto, por supuesto, dentro de las Fuerzas Armadas. Yo no sé hasta dónde habrá gente, porque no todos en las Fuerzas Armadas están comprometidos en esta aventura. Fundamentalmente están involucrados los altos mandos que participan en los negocios, en el cartel de los soles, por ejemplo, en el, en, en, en la, la, el tráfico de drogas, en la explotación minera, el oro, el hierro, el coltán, el aluminio, todas, todos los minerales que están contrabandeando de Venezuela, bueno, pues obtienen unos beneficios extraordinarios. Pero a nivel de cuadros medios y bajos, hay gente que ya está hastiada de soportar las miserias y los caprichos de, de estos generales, porque son alrededor de dos mil generales que tiene el ejército venezolano, más que lo que tiene, qué sé yo, cualquier país importante del mundo. Entonces, no tendría nada de raro que en un momento determinado se produjera ese punto de quiebre, esa fractura. Por supuesto, los venezolanos no pueden, no están dispuestos a aceptar ni lo que pasó el 28, ni esta parodia del Tribunal Supremo de Justicia. Los venezolanos son junto con el pueblo ucraniano que está luchando por su libertad para defenderse de la agresión de los rusos, pero lo está haciendo con armas, con su ejército, con las armas que el mundo occidental le está suministrando. Los venezolanos lo están haciendo en la calle con palos y con piedras. Están sufriendo cualquier cantidad de agresiones, detenciones, han creado unas cárceles nuevas que son una especie de campos de concentración para recluirlos. Pero esto ya tomó un rumbo definitivo. Yo creo que esto nos va a conducir a un desenlace. La comunidad internacional ha reaccionado en estos días en la toma de posesión del presidente de la República Dominicana 20 países, 20 países, entre ellos el Reino de España representado por su majestad el rey Felipe VI, se pronunciaron y condenaron lo que había pasado. Pidieron la liberación de los presos políticos, exigieron la presentación clara y diáfana de los resultados electorales, asumieron una actitud de vanguardia y lo hicieron conjuntamente con los 27 países de la Unión Europea. O sea que el mundo está claro. Los Estados Unidos también ha reconocido a Mundo González como el ganador de esas elecciones. O sea que el escenario es muy, muy complejo, es muy difícil para el pueblo venezolano, pero no descarto eso que acabas de comentar, perdón, eso que acabas de comentar, que eso se produzca en un momento determinado Maduro, quien es ahora mismo simplemente el protagonista de un golpe de Estado miserable, bueno pues, se ha reducido y puesto a las órdenes seguramente de la Corte Penal Internacional donde tendrá que empurgar sus crímenes de lesa humanidad. Con esa esperanza nos quedamos. William Cárdenas, muchísimas gracias por ese imponente análisis. Un saludo. Gracias, buenas noches. nos resta poco tiempo de programa y queremos también analizar con nuestros invitados qué tragedia, ¿no? Qué tragedia. Está la comunidad internacional, Estados Unidos, pero ¿quién apoya a Maduro? China. China, sobre todo China, es decir, bueno, Irán, Rusia, los sospechosos habituales. Zapatero, la pandemia. Sí, pero China, es decir, si no fuera... Pero Zapatero es un payaso. Bueno, pero es un payaso pero que es un demonio, es decir, es un payaso muy chungo, es decir, es un payaso de esos que dan miedo, es un tío malo, malo, malvado. Pero el problema es que está China, en el fondo, Venezuela está presa de lo mismo que, por ejemplo, ocurre en Ucrania desde la geopolítica. Es decir, el hecho de que Venezuela todavía no sea libre es seguramente en buena medida por el apoyo de determinadas potencias. En este caso, yo pongo como principal responsable a China. Daría para un programa entero cuando no veo la simetría exacta ante Ucrania y Venezuela para otro día que no estamos en Estados Unidos. con el valor y el coraje y la fuerza para, aunque sea, sacarlo por los pelos al sinvergüenza de Maduro. Con lo que ha hecho ahora o nunca. Tiene que entender Venezuela que no va a tener otra oportunidad. Sí, pero no te puedes lanzar ahí a pecho descubierto contra gente armada hasta los dientes. que lo hagan como tengan que hacerlo pero que ahora o nunca si no acaban con esto nos lo comemos. Recordamos estos días a una activista de referencia que los espectadores de Distrito Televisión conocen muy bien. A Zabache nos diseccionaba la situación de tortura que yo no me atrevo ni siquiera a repetir sobre los datos que ayer se dieron en este programa y también nos alertaba nos alertaba a los países a entender a acercarnos a tener esa información bueno una misión que tiene Distrito Televisión y que está realizando a través del Mundo al Rojo el tener esa información el no mirar hacia otro lugar solamente a través de la información podemos entender el sufrimiento que está padeciendo Venezuela pero aquí hay muchísimo compromiso pero en este medio pero yo no sé si efectivamente se alcanza a entender los niveles de represión y de tortura que se están viviendo en Venezuela si la violencia es una violencia vamos irrestricta como te coja la policía y siendo un chaval uno a tu hijo póngase en lugar usted es padre tiene a su hijo que es universitario o lo que sea y el chico quiere un país abierto porque es que sueña con un país pujante donde no haya colas del hambre y donde el 80% de la población no esté sumida en la miseria 90% de pobres en Venezuela 90% y tu hijo que quiere un futuro como tú lo quieres para él tú ya te das por sacrificado pero tu hijo no va el hombre el chaval a una de estas manifestaciones lo cogen los motos como los llaman ahí los que van en moto que son los paramilitares que operan las órdenes del régimen y te lo dan una paliza te lo matan y aparece tu hijo o no aparece pero normalmente aparece te dicen que hay un cuerpo que corresponde al de tu hijo en un depósito de un hospital secuestras torturas eso está ocurriendo constantemente constantemente hablan de 1700 personas pero desaparecidas o presas o tal y de muy pocos asesinatos yo creo que son muchísimos más William Cárdenas nos hablaba de esas nuevas cárceles y de pronto yo recordé otro dato que nos daba ayer Azabache en este programa que hablaba en esas cárceles alimentación forzada con excrementos y aquí vimos las imágenes de como el régimen de Nandaduro ponía con cruces en la puerta de los opositores para identificarlos que es acojonante como los judíos que les prendían de la manga aquella estrella de David pero todo contra la otra derecha y contra el fascismo creo que son ya casi 8 millones pueden ser de venezolanos que están expatriados en el exilio casi 8 millones y están todo el día con Palestina en la boca todo el día con tal oye que sí que yo no quiero que nadie sufra en ninguna parte del mundo no a la guerra no al cáncer no a nada pero oiga es que son 8 millones de seres humanos que se han tenido que ir por pura necesidad de verdad por hambre por hambre y por miedo es que seguramente muchos de esos venezolanos tienen más necesidad que muchos de los que saltan nuestras fronteras no tengas ninguna duda bueno no tengas ninguna más mínima duda ni la más mínima duda mucha más necesidad y mucha más penuria y hay unos equilibrios sexuales hay hombres y mujeres y niños lo que nos viene no hay ese equilibrio ni sexual ni en edad no no por cierto Sánchez ha dicho algo sobre Venezuela estoy de perfil estoy ironizando ¿qué va a decir? si tiene ahí a su amigo y a su a su edecán él es el siervo de Zapatero claro el chulo piscinas es el siervo de Zapatero porque ahí huele mal huele a dinero huele a dinero vamos a decirlo que esto no va de ideología o sea que esto es como la mafia esto va es puro negocio amigo que no es no es personal esto es personal en el momento que a la gente la matan a la gente la roban a la gente la atracan es un business narcodictaduras pero es exacto es puro negocio de gente que no tiene entrañas ya está yo creo que pero después de escuchar lo que ustedes escuchan en este programa no les parece de escándalo ver a Monedero bailando como su Monedero Sánchez vamos no tenga el corazón bueno y hay Irene Montero en Bruselas diciendo las mismas chorradas que siempre pasando del tema olímpicamente pero viviendo como una señorona allí en la zona noble de Bruselas como en su vida habría imaginado y como en su vida habría merecido por sus propios méritos gracias a un hombre estas feministas de verdad me río yo de janeiro claro no se puede decir no se puede decir pero es la verdad un señor mira es que es la verdad es que hay que empezar yo no tengo nada contra esa señora no la conozco yo sí yo sí me parece una sinvergüenza no no es decir pero yo que digo personalmente no la conozco la de ley del sí es sí no tengo no tengo una animadversión animadversión programada contra ella yo sí yo sí parece que todos los de Podemos son unos sinvergüenza no no pero es decir que no tengo una animadversión programada cada uno que tenga pero te quiero decir que a juzgar por lo que ha hecho por su carrera como ha llegado hasta donde está y donde está ahora mismo que ya se veía afuera que creía que el ministerio cuando estaba en el ministerio de igualdad el ministerio era de su propiedad pero tú es que me han echado es que me han echado el ministerio no es tuyo querida y ahora está ahí estamos en Venezuela y esa incauta efectivamente ha ido dando lecciones sobre la democracia en Venezuela ahí sí que hay que tener es que es increíble entonces yo creo que si aquí hablamos de tener humanidad de tener decencia de tener honor que aunque sea una palabra que es una antigua empieza a ser muy importante hoy en día es oro este tipo de personajes tenemos que echarlos de la vida política española y después de ver a Monedero bailando como subnormal el que eche la papeleta al sobre de Podemos no tiene decencia el de arriba es para enriquecerse pero el señor del pueblo que no tiene ni pies ni cabeza que le vea haciendo el bobito ahí y va a echar la papeleta luego a Podemos ¿se lo puede llegar a creer alguien viendo lo que está pasando en Venezuela? que es el pueblo que no son los ricos que es gente corriente como el señor que vota a Podemos el chaval que vota o el no chaval o la chica es la gente que está torturando la gente que está mandando a la miseria a millones la gente que tiene que salir despavorida de su país de cualquier manera fíjate ahora los están echando de Alemania a los pobres venezolanos porque son los últimos en llegar y como se han puesto duros con la inmigración ahora vamos a echar a los venezolanos y los propios alemanes saben que los van a echar y les ponen en la hojita que tengan cuidado cuando lleguen repatriados porque igual el régimen los detienen además pisar al aeropuerto pues mañana naturalmente vamos a seguir informando en torno a Venezuela porque solamente la información nos hace libres y si hay algo que perseguimos y que soñamos es la liberación de una vez por todas del pueblo venezolano ojalá ojalá yo lo vamos rezo por ello ojalá tengamos esa suerte y le damos a influir lo medio posible me dan ganas irme allí si fuera más joven igual me iba a ir y que también un poco aprendamos que hay métodos clonados aquí para no copiar de los errores de otros países no es que tomemos nota que bien traído que bien traído porque caminito de Venezuela vamos y la verdad es que no es una broma en Venezuela y hay muchos muchos ciudadanos verdad que vienen del futuro a contarnos y nos explican que ellos también pensaban que jamás les podría pasar a ellos eso que ustedes y yo pensamos y Cecilia cuidado no pero aquí estamos en Europa está la Unión Europea bueno cuidadito cuidadito permítanme antes de despedirnos darles un buen consejo y es que tienen que tener muchísimo cuidado con el colesterol el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos pues no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros si podemos actuar podemos mantener una dieta sana un estilo de vida saludable y también realizar ejercicio físico con regularidad Dibicol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Dibicol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es mañana regresamos muchísimas gracias César Blanco Javier Venegas ha sido un gustazo seguimos compartiendo la información de este mes de agosto inusual increíble e inusitado mañana aquí para contarlo buenas noches a todos de agosto de agosto